Tú, eres un ángel vestido de mujer Todos quisieran tenerte, solo sé Y ahora que no te tengo Yo me doy cuenta que eres un sueño Tú, lúchate para cuidar este amor Ya te pensando que era para vos Yo fallé sin pensar, pero eso no volverá a pasar ¿Por qué? Hoy tan solo estoy, sufriendo por tu amor Tan solo estoy, las tardes son más tristes Sin tu amor, tú sabes que te quiero, te amo, te extraño Hoy tan solo estoy, sufriendo por tu amor Tan solo estoy, las tardes son más tristes Sin tu amor, tú sabes que te quiero, te amo, te extraño Tú tan solo tú, me dabas muchas ganas para vivir Quiero que seas mía otra vez Mujer divina Tú, eres un ángel vestido de mujer Todos quisieran tenerte, solo sé Y ahora que no te tengo Yo me doy cuenta que eres un sueño Tú, lúchate para cuidar este amor Estás pensando que era para vos Yo fallé sin pensar, pero eso no volverá a pasar ¿Por qué? Hoy tan solo estoy, sufriendo por tu amor Tan solo estoy, las tardes son más tristes Sin tu amor, tú sabes que te quiero, te amo, te extraño Hoy tan solo estoy, sufriendo por tu amor Tan solo estoy, las tardes son más tristes Sin tu amor, tú sabes que te quiero, te amo, te extraño Tú tan solo tú, me dabas muchas ganas para vivir Quiero que seas mía otra vez Mujer divina Hoy tan solo estoy, sufriendo por tu amor Tan solo estoy, las tardes son más tristes Sin tu amor, tú sabes que te quiero, te amo, te extraño Hoy tan solo estoy, sufriendo por tu amor Tan solo estoy, las tardes son más tristes Sin tu amor, tú sabes que te quiero, te amo, te extraño Tú tan solo tú, me dabas muchas ganas para vivir Quiero que seas mía otra vez Mujer divina Mujer divina Después de ese año